2021 no es el mejor año para el gremio médico nicaragüense, no sólo por el combate frontal a una pandemia que ha cobrado miles de vidas, incluyendo la muerte de sus colegas, también enfrentan un régimen cada vez más totalitario. 28 de abril de 1990 se funda el Frente Nacional de los Trabajadores y se funda con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores y de nuestro pueblo. En teoría, ese debería ser FEDSALUD, la Federación de Trabajadores de la Salud, un sindicato en defensa de los trabajadores, pero actualmente no lo es. A sus 46 años de fundación es un aparato político dentro de las instancias públicas del MINSA que vigilan al gremio médico. El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, así lo describe. que desde el 2007 el Frente Sandinista resume otra vez el poder, el sindicato FEDSALUD, el Frente Nacional de los Trabajadores, en contubernio con el Ministerio del Trabajo, empezaron a perseguir y a expulsar a los sindicatos médicos y de trabajadores independientes de la salud. y así han seguido hasta que está ya la situación del 2018. Borges es urólogo y acumula más de 30 años de experiencia. Su vocación médica nació cuando solo tenía 14 años y cursaba cuarto grado. Estamos en esta situación creo que estamos con el sentimiento de haber sido defraudados, ¿verdad? Es decir, decepcionados de que el gobierno prácticamente esté haciendo persecución a trabajadores de la salud que lo único que están haciendo es cumplir con lo que su carrera, su perfil profesional les exige. Es decir, la Constitución, la Ley General de la Salud mandata a preservar la vida y a preservar la salud. mi nombre completo es Jorge Ernesto Alemán Zapata tengo que ser médico especialista tengo 9 años y tengo que ser médico subespecialista tengo 5 años. Hubieron muchas cosas por las cuales me influenciaron para hacer medicina una fue cuando vino el huracán a ayudar a mi papá a ayudar a la gente que estaban con muchos problemas. El neumólogo pediatra Alemán Zapata fue despedido del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de León en el 2018. Lo que más lamenta es no poder trabajar por quienes más lo necesitan. El hecho de trabajar en un sistema privado aunque en ocasiones podemos ayudar a la gente pero no es una forma que podamos estarlo recluyendo totalmente a la gente más necesitada creo que la gente más necesitada son los que llevan a los centros públicos y es ahí donde mayor se puede hacer un impacto para estas personas. Nosotros vivimos en un país muy pobre y cuando estamos trabajando en hospitales públicos tratamos de ayudar a las personas con mayor necesidad. Alemán Zapata y el doctor Borges pertenecen a generaciones distintas pero igualmente vilipendiadas es el costo que han pagado por criticar la gestión de la salud pública en Nicaragua. ¿Hay médicos independientes que sean enemigos del gobierno? Yo creo que el gobierno debería estar trabajando en favor de la sociedad y en favor de los más necesitados yo no veo ningún médico tal vez han existido no sé no podría dar opinión de esto pero no creo que exista un médico que pueda querer hacer un desfavor a la sociedad más bien los médicos independientes los que han alzado la luz fuerte han sido para exigir un poco más al gobierno y que se pueda trabajar un poquito mejor en la media de la pandemia entonces nunca miré un poco que nosotros fuéramos a retar al gobierno más bien son formas para impulsarlo para que mejoren pero el gobierno piensa distinto por eso médicos que se convirtieron en voces informativas respecto a la pandemia del COVID-19 fueron amenazados recientemente con la ley de ciberdelitos se desconoce el número exacto de galenos exiliados que vieron su vida y libertad en riesgo mientras la desarticulación de las asociaciones médicas se ha convertido en uno de los últimos golpes sufridos por los galenos dentro de las unidades tienen que permanecer bajo la ejida del sindicato de salud y son vigilados son asediados e incluso ya se ha visto como han hecho redadas dentro de algunos hospitales para vaciarle sus lockers ver qué es lo que tienen la CIDH cita actos de persecución y hostigamiento por parte de agentes del estado en contra de integrantes de la unidad médica nicaragüense en contra del observatorio ciudadano del COVID-19 y del comité científico interdisciplinario la CIDH pidió a Nicaragua cesar todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de las personas del sector de la salud así como de la sociedad civil y de la comunidad científica la CIDH la CIDH de la comunidad